hola qué tal amigos bienvenidos a ideas de emprendedores hoy nuestra diseñadora nos enseñará cómo hacer un lindo bolso de cadera y ahora sí sin más preámbulo comencemos y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales unos retazos que nos quedaron de un vestido también igual de una manga tela para forro la esponja sintética y cierre o sea de acá para acá dos centímetros ahora está para acá también haremos igual dos centímetros de acá para acá o sea de esto va a ser así llega para acá igual 2 2 ahora como acaba en el cierre nunca quiero que vaya al cierre así entonces voy a ponerle 2 más 1 3 centímetros dos y medio ya dos centímetros y medio hasta acá 2 2 2 2 2 2 Ya. Entonces ahora el forro cortamos igual. Esto ya no vale. Esta piecita viene a ser el lateral delantero. Este es el posterior. Y aquí tuve que cortar tres piezas de forro. Y una de esta esponja, que viene a ser un centímetro y medio menos a todo el contorno. Así. Y pasamos a coserlo. El lateral posterior con el forro vamos a unirlo. El cierre hemos cortado dos centímetros menos a cada lado. Y lo vamos a completar con una piecita, cosiéndolo así de esta manera. Y lo vamos a hacer. Vamos a colocar el forro a un solo lado. Dejamos sin coser un centímetro y medio más o menos. Igual acá también, al terminar y al principio. Un centímetro y medio menos. Entonces damos la vuelta el forro y hacemos lo mismo. Pespuntamos más o menos de dos centímetros. Acá también dejamos dos centímetros. De ahí el pespunte. Así. Sin coser esa parte para que no se agarre el forro. Para que quede suelto. Así. Entonces ahí armamos esta pieza. Este es el cinturón. Yo tengo que hacer unas presillas. Entonces las presillas lo voy a hacer de seis centímetros por cuatro. Entonces yo necesito cuatro presillas. Entonces si es dos de seis serían doce. Doce centímetros. Cuatro presillas de doce centímetros. No, no. De seis centímetros. Pero esta tira es de doce. Entonces me va a salir dos presillas de cada tirita. Bien. Entonces de cada presilla dije van a salir dos. Ahí está, dos. O sea, de cada tira me salen dos presillas. Esas cuatro las voy a colocar acá. Ya. Así. Entonces vamos a colocar un centímetro de costura. Entonces un centímetro a dos. A dos y medio. Marcamos dos y medio para acá. Dos y medio para acá. Y este espacio dividimos entre tres. Diecinueve de tres a cinco. Por tres, quince. A seis por tres. Dieciocho. Seis y medio. Acá. Seis y medio. Seis y medio. Trece. Seis y medio acá. Ya. Entonces ahí vamos a colocar las presillas así. Así. Y así. Y así. Ya. Pero más o menos entrando que la esponja quede ambos lados iguales así. Y entonces yo voy a colocar las presillas de aquí para acá unos dos centímetros. Viene a ser así. Y así a ver. Sí, dos centímetros porque ahí va a conocer así. Dos. 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 Y dos. Ya. Ahí. Y entonces vamos a hacer así. Más o menos un centímetro que vaya cruzado. Bien. Así. Y el centro de la marca así. Y de acá también un centímetro. Entonces va a ser así. Ya que está preparada con las presillas. Ahora sí vamos a armar la bolsita. Vamos a colocarlo. El cierre. Hacemos lo mismo que el otro delantero. Que el otro lateral. Colocamos el forro pero dos centímetros sin costura. Así. Ambos lados dos centímetros sin costura. Lo mismo el pespunte lo hacemos a dos centímetros. Y terminamos dos centímetros menos de costura. Ya tenemos el cierre. Ahora vamos a armar la bolsa. El forro lo mismo que la bolsa de tela de jean. Lo mismo que la bolsa recovering. Lo mismo el primerzeug es un el primer aqui. Lo mismo que la bolsa... Lo mismo que la bolsa. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terminamos de coser esa pieza, ese pedazo que dejamos sin costura y ahora le hacemos el fuelle. Un fuellecito delgado nomás, un centímetro a cada lado. Buscamos el centro y le hacemos la costura. Hacemos lo mismo en el forro. Ya está con los fuelles y ahora le vamos a dar vuelta. Vamos a cerrar el pedazo que dejamos sin costura. Y así quedó el bolsito. Con la pechera del vestido hice como una correa, que es lo que vamos a colocar aquí. Y así quedó nuestra bolsita de cadera. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.